Don't wait for tomorrow, live for today Keep chasing the sunshine And go out and play Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room To Be Recorded Pepe Torre les saluda Una característica que tienen los líderes, a los que admiro, a los que sigo, a los que consulto Es que en su gran mayoría, todos hacen ejercicio Todos están en forma, todos participan en retos atléticos Y se están poniendo a prueba a sí mismos Y esto es muy importante, que también nosotros lo apliquemos a nuestra persona Porque esa es la mejor manera de nosotros ser congruentes con todo lo que pregonamos De nosotros alinearnos con todo esto que hemos aprendido Y aparte lo ponemos en práctica Cuando nosotros hacemos ejercicio físico Estamos poniendo a que nuestro cerebro resuelva Muchas veces situaciones de las que no quisiera estar Como permanecer corriendo por una cantidad determinada de tiempo O cuando hacemos triatlón, nadar en un océano que está muy agitado Y luego salir a rodar en una bicicleta Y luego ir a correr, ¿no? La distancia que esté programada Pero fíjense que este fin de semana que estuvimos en Las Justas Allá en Mazatlán, Sinaloa, Puerto Paladiciaco Hermosísimo lugar de aquí de México Fue muy interesante ver porque el mar se prestó para que hiciéramos la competencia Estuvo muy amable Yo la verdad es que lo disfruté muchísimo Pero a la salida tuve ahí un ligero accidente Me resbalé con el piso que estaba mojado, caí de espaldas Y me lastimé mucho el pie derecho Y entonces ahí empezó el reto complicado Porque la bicicleta no fue tan difícil Porque los zapatos entran fácil Pero después para intentar ponerme un five finger Me costó muchísimo trabajo Diez minutos y no me lo pude poner bien Que son el calzado que utilizo yo para correr Y entonces llega un momento de frustración impresionante Porque esto que se había ganado en la natación Se empezó a perder en la transición Y es ahí donde empiezan a entrar los conceptos de la imperturbabilidad De la calma, de la paciencia De estar tranquilo para tomar la decisión correcta Y que aparte había que tolerar el dolor Tolerar la molestia al momento de estar corriendo Pero no es fallecer No entregarse las garras de hasta aquí Para, o sea, hicimos todo un trabajo muy importante durante el año Para que por una pequeña lesión no se fuera a buscar esa medalla Entonces, esa es una parte muy importante para nosotros Que aceptemos estos retos atléticos Retos físicos Porque también nos van a poner de frente con nosotros mismos Nos van a poner en esta oportunidad De conocer a ciencia cierta Qué tanto hacemos todo eso que decimos Y qué tanto lo hemos aprendido Si lo hemos aprendido bien Si lo vamos a aplicar bien Y miren que la verdad es que es muy gratificante Porque ya después que te tomas tu foto con tu medalla Y que dices, valió el esfuerzo hacerlo Pagar el precio Y por esa milla extra Pues siempre tiene un premio mucho mayor Al alto precio que se paga Entonces, acepten este reto atlético Y van a ver cómo van a tener mucha paz interior Van a tener mucha creatividad Van a ser más innovadores Van a encontrar soluciones de manera más sencilla Por el simple hecho de estar poniendo a su mente A que lleve a su cuerpo A puntos que De repente no lo creemos posible Pero que la verdad es que sí Y que cuando lo logramos Esa sensación de fulfillment De la realización Es simple y sencillamente espectacular Hay que hacer ejercicio Cuídense Gracias por escucharme Esto fue Room To Be Recorder Aquí en Sin Comercial Hasta la próxima